¿Qué pasa chicos? Y bienvenidos de vuelta al canal, el día de hoy vamos a ir ahí a reventar a los hermanos gnomos O bueno, a intentarlo por lo menos Y voy a dar algunos tips, algunas cosillas, algunos consejos Voy a repasar muy por encima de cosillas que yo he estado observando en este modo De cosas que considero más útiles que otras para poder pasar este modo de juego Para que ustedes puedan ganar sus partidas, para que puedan derrotar a los gnomos y conseguir las recompensas En esta ocasión vamos a jugarlo en difícil Yo ya lo he jugado en difícil antes, de hecho ya lo pude pasar y así Pero no estaba grabando, fue ayer por la noche Entonces voy a volver a jugar en difícil en esta vez, ¿vale? Ahí está el artilugio encantado en difícil A ver cómo sale la cosa, ¿vale? A ver si lo podemos apañar bien Y podemos ganar la partida La diferencia de normal a difícil sí es bastante notoria O sea, los gnomos sí pegan bastante más Aguantan más los gnomos hermanos, los grandes Entonces hay que tener un poquitín de cuidado En este caso, la primera cosa que recomiendo Lo primero que considero que es lo más útil Es el tema del personaje El personaje que debes elegir para este modo Personaje que más me ha servido hasta ahora El super cerebros tóxicos El personaje que ahora mismo tengo Este personaje, chicos, lo digo desde ya Es la clave para este modo Aporta muchísima utilidad en todo sentido Todas sus características son muy útiles en diferentes fases de la partida Esto lo pusieron en locura Esto lo pusieron en locura ¿Pero qué es esto? Creí que lo habíamos puesto en difícil, ¿vale? Creí que yo lo había elegido en difícil Al final se nos ha puesto en locura Y hasta me he quedado un poco loco Bueno, chicos, estamos en locura, ¿vale? Estamos en locura Atención con eso Atención con eso, ¿eh? Atención con esto, chicos Estamos en locura El equipo, pues, a diferencia del tipo que trae un All-Star Todos venimos más o menos bien O sea, venimos con algo útil El problema es el tipo que trae el All-Star, ¿sabes? O sea, no sé qué está haciendo con un All-Star en este modo de juego Y cuando lo estamos jugando en locura Pero bueno, a ver si lo podemos pasar ¿Vale? A ver si lo podemos ir pasando ¡Uh! Cuidado El daño, ¿eh? El daño se nota bastante Sobre todo cuando te acorrala entre dos o tres Es que, o bueno, más de tres, cuatro Es que mira, esto es que de repente salen Pero por todos lados Y el daño es bestial, ¿eh? Sobre todo estos que disparan La rafaguita esa de bolas eléctricas Baja demasiado, ¿eh? Tratar de poner curación por todos lados Eso es lo más importante Para mantenerte vivo Bien Vamos quitando esto Vamos quitando esto De momento, de momento todo va tranquilo Todavía ni siquiera aparecen los gnomos Entonces Solamente ir reventando por aquí Ir reventando por allá Y listo Let's go, chicos Let's go Venga, con calma ¡Uh! Ahí estamos Bien Venga, todo esto por aquí Vamos Todo esto por acá Vamos Bien Vale, de momento con calma No han aparecido todavía los gnomos estos Vamos a quitar esto de ahí Alguien más Creo que es el último que queda, ¿no? El artilugio tintinea No, todavía, no, todavía Todavía va a tintinear más el artilugio No sé, esa palabra como que es rara Tintinear Todavía viene más por aquí Quitarlos ¡Pum! Igual lo que aguanta, ¿eh? Lo que aguanta este de la cosa De la explosión De momento todo está bien El artilugio No hay que dejarlo solo tampoco Importante Vale Listo Listo Todo por aquí Bien Vale, bien Bien No se muere ¡Wow! Lo que aguanta Lo que aguanta, ¿eh? Por aquí viene un montón más todavía Este lado también Vamos a quitarles lo que aguantan con sus barreras estas, ¿eh? Bien 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 ¡Milo que aguanta! Le pego la bola de cara Y no se Y nada más le quita el escudo ¡Wow! ¡Wow! Bien De momento Ya está todo bien Y... Venga Ahora sí, chicos ¡Viene la parte importante de esto! ¡Los hermanos! ¡Vamos! Empezamos por el azul Empezamos por el azul ¡Uf! Atención con esto, chicos Empezamos con el azul Vale ¡Wow! El escudazo que traen, ¿eh? Mira eso ¡Wow! El escudazo que traen, chicos Venga, va Vamos a tratar de ir a activar esto Primero que nada Ah, bueno Aquí ya está esperándolo él Entonces me voy a mover yo Hacia acá Voy a activar el azul, ¿eh? Atención Vale Ahora sí Vale Ya está activado uno ¡Wow! Me encuentro al no muestre ¡Wow! ¡El daño! ¡Wow! ¡Me dejó 19 de vida! ¡Wow! Impresionante, ¿no? Voy a curarme por aquí Vamos a darme a curación ¡Vamos! Listo Me voy de aquí Me voy de aquí No sé Cuál falta de hacer, la verdad Voy a ir hacia acá Creo que es el de acá El que hace falta No, este ya está ¡Wow! ¡Ya lo hicieron! Oh, cree que todavía no ¿Dónde está el de este? Vale Me he despistado un poquitín La verdad no me di cuenta Cuando ya lo habían activado Y mi equipo me necesita ¡Aquí estamos! ¡Equipo! ¡Ya viene! ¡Ahora sí a reventarle! ¡Vamos! ¡A reventarle! Una curación por ahí Voy a poner Aunque no me vaya a durar mucho Pero voy a tratar de utilizarla ¡Vamos! 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 ¡Reventarle, chicos! ¡Vamos! ¡Los hermanos se turnan! ¡Vamos! ¡Y le sacamos toda la vida! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No parar! ¡No parar! ¡No parar! ¡No parar! ¡No se de vida me quedan! ¡Pero lo voy a dar todo ¡Hasta el último segundo! ¡Oh! ¡Venga, chicos! ¡Caie el primer hermano! ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Día de patadas heroicas! ¡Hasta un desafío y todo me ha salido ahí! ¡Vale, vamos a quitar esto! ¡Pum! ¡Venga! ¡Se expulsó el primer hermano gnomo! Trata de que no nos reviente eso porque si no nos quita las habilidades ¡Venga, chicos! ¡El primer gnomo hermano ya está hecho, eh! ¡Ahora sí! ¡Sale el segundo y toca el rojo, ¿vale? ¡Toca el rojo! ¡Cuidado! ¡Estamos por ahí! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Aquí va el rojo, chicos! ¡Vale, ya lo hacen ahí! ¡Yo me voy, yo me voy, yo me voy, yo me voy! ¡Listo! Tenemos dos activados y vamos a por el rojo, chicos ¡Vamos a por el rojo! Voy a tratar de moverme lo más rápido que pueda ¡Fu! ¡Fu! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! Todavía queda bastante rato, eh Todavía queda bastante rato Por cierto, nos dieron media hora para hacer esto, creo, ¿no? ¡Venga, chicos! ¡En sintonía! ¡Let's go! ¡Van por el segundo, eh! ¡A por el segundo! El problema es que tengo que esperar al equipo Yo no me puedo meter de cara solo No me puedo meter de cara solo ni de broma, eh Voy a tener que esperarlo Ok, ya llegaron, ya llegaron, ya llegaron Ya llegó aquí la curación que es lo principal ¡Vale! Ahora sí, empezar a reventar, chicos ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Con todo equipo! ¡Wow! ¡Me voy a morir! ¡Wow! ¡Me voy a morir! A ver si me reviven A ver si me reviven ¡Venga, venga, venga, Kim! ¡Venga, Tim! ¡Venga, Tim! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a por más, eh! ¡No parar, chicos! ¡No parar, no parar, no parar! Me ha volado ahí un poquitín Ven para acá, ven para acá ¡Vamos, que me cargue la barrita! ¡Vamos, que me cargue la barrita! ¡Vamos! ¡29 de vida! ¡Cárgame la barra! ¡Uf! ¡Apenitos! ¡Vamos! ¡Tírenle todo! ¡Vamos! ¡Tírenle todo! ¡No, los hermanos se turnan! ¡No, que no se turnen! ¡No! ¡Ya me cansé de persionar el gatillo! ¡Ah, venga, me revivo, me revivo, me revivo! No pasa nada, no pasa nada Hay que tratar de reventarle, eh Hasta hay que reventarle Venga, la curación buena Esa curación ahí ¡Buenísima esa curación ahí! ¡Vamos, 17 de vida! ¡Venga, justamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Cray en el último segundo, chicos! ¡Buenísima esa, eh! ¡Venga, tiramos todo esto! ¡Venga, vamos! ¡Uf! ¡No me vas a reventar! ¡Uf! ¡Uf! ¡Venga, la curación! ¡Venga, la curación! ¡Venga, chicos! Llevamos dos hermanos, eh Llevamos dos hermanos, ya Curación a full ¡Gracias, compañero! ¡Wow! Me ha dado la vida ahí, eh Nos quedan, creo que Uno o dos autorevivir No estoy muy seguro Pero, venga, aparece el siguiente Y es el verde ¿Activar el verde, chicos? Bueno, todavía no Vamos a activar el verde ¡Activar el verde! ¡Activar el verde! ¡Bien! ¡Verde! Ahí estamos Por aquí Bien, tenemos dos ya, eh ¡Listo! ¡Vean la velocidad a la que se activa esto, eh! La verdad que con el tema del rayo Muy rápido Aquí en dos No sé dónde está el equipo ahora ¡Wow! Ya lo hicieron Increíble, eh Increíble ¡Venga, vamos a poner ese tercero! Voy a esperar a que llegue el equipo, eh ¿Vale? Voy a esperarme a que llegue el equipo No me voy a arriesgar tanto de momento Espérame a que llegue Ahora sí, ya está aquí el equipo Ahora sí, let's go ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! Queda poca vida, eh Me queda poca vida Tampoco me voy a confiar tanto A ver si me puedes dar curación, compañero ¿Se me puedes dar curación, compañero? Bueno, gracias, gracias, gracias ¡Venga! Vamos a quitar a estos chiquitos Es que si los dejas también ahí Si los ignoras En plan No pasa nada Se acumulan ahí Y te revientan la vida Me va a apuntar a mí ¡Wow! Me va a apuntar a mí Increíble A ver Calma ¡No me jodas! ¡Ay! Intentaba curarme Intentaba curarme ¡Ay! ¡Uf! No sé si salir, eh La verdad no sé si salir Me quedan dos autos de revivir Pero igual y me los espero Igual y me los espero A ver si ellos pueden hacer un poco de daño ahí A ver si... Ah, sí me revive, sí me revive Buena, compañero Buenísima Buenísima ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Venga! ¡Vamos, barrita! ¡Cárgate, cárgate! ¡Vamos! ¡48 de vida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡15 de vida! ¡Uf! Justamente ¡Vale! ¡Vale! ¡Aunque se saquen la media barra! ¡Aunque se saquen la media barra! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Aunque se saquen la media barra! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi, chicos! Le sacamos más de media barra, eh Con calma Le sacamos más de media barra Tengo dos autos de revivir Me los voy a seguir guardando No hemos podido destruir al tercero Pero ahorita Va a aparecer Supongo que el otro Y este lo vamos a dejar más al final A ver si con calma, eh Con calma No me voy a gastar los autos de revivir Voy a tratar de seguirme aguantando Me quedan todavía los dos Con calma Diez segundos Ocho Siete Todavía Tranquilos Los demás espero que no se mueran Con calma Con calma Tres Dos ¡Wow! Se cae Se cae ¡Uf! Venga Buenísima Gracias, gracias Venga Sigue el de la estrellita, eh De la estrellita Vamos a configurar esto Nada más me asomo en algún lado Y me revientan Luego, luego, eh Vale, yo ya he colocado dos Eh Listo, ya está Listo Venga, 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 venga Chicos, venga Vamos a por él, eh Vamos a por él Venga, vamos a por él Vamos a por él Vamos a por él ¡No! Ha caído el científico Justamente el científico No, es el que no tiene que caer nunca No, no, no Es que sin la curación Vale, no voy a arriesgar Hasta que él se pueda reaparecer No me voy a arriesgar tanto Voy a esperar a que pasen los segundos Toda quedan cinco Cinco, cuatro Eh Vale, ahora sí me voy a arriesgar Ya, ya él se va a revivir solo ¡Wow! ¡Wow! El daño Vale, auto revivir No pasa nada, no pasa nada Me gasto uno de los dos que me quedaban Y dale, 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 dale Con todo, dale, con todo Venga, venga, venga Cincuenta de vida todavía Vale, vale Veintisiete de vida Venga ¡Wow! ¡Uf! ¡Uf! La cosa se pone complicadilla Venga, me revivien ¡Oh! Buenísima Justamente, apenas ¡No! Y luego yo me atoro aquí Para acabarla de amolar Vale Vale, vale, vale ¡Vamos! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Aguanta! ¡Venga! Tengo el poder Tengo el poder ¡Vamos! ¡Me di vida! ¡No! ¡No puedo con tanto daño! ¡Venga, chicos! Con calma Con calma Con calma Con calma Con mucha paciencia Con mucha paciencia No voy a gastar el último auto Revivir Lo voy a dejar para el final ¡Uf! Venga, venga, venga Se revive, se revive Se revive él ¡Venga, se muere también! ¡No, no, 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 no! Esperen, esperen, esperen No lo, no gaste, no gaste El que solamente tiene que sobrevivir Diez segundos Nueve Ocho Solamente sobrevive No te mueras No te mueras, eléctrico Eléctrico, no te mueras No te mueras, eléctrico Eléctrico, no te mueras Vamos en locura, chicos Estamos en locura, eh Atención con eso ¡Wow! Lo tengo aquí justamente Detrás de mí ¿Pero qué es esto? Creo que ¿Cuál es el amarillo, no? Sí Ahora vámonos de aquí, eh Vamos a ayudarles aquí Bien Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Alejémonos ¡No! ¿Por qué puse eso? En vez de la curación ¡Maldita sea! Un fallo mío Un fallo mío Vale, vale, vale Vámonos Vamos a tratar de ir A acomodar esto Es el amarillo Vale, vale Quedan dos Quedan dos todavía Voy a por ellos Vamos ¡Listo, chicos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Vamos! Ya le quedan muy poquita vida A los dos, eh Ya le quedan muy, 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 muy Muy poquita vida a los dos Así que podemos ir ahí Y reventarles de una buena vez, eh A ver, chicos No sé hasta qué parte se hayan quedado del video Estaba todo vuelto loco Y de la nada La capturadora Se ha friseado la imagen Lo vi No sé si a tiempo No sé si no a tiempo Pero A ver Sigo diciendo lo que está pasando Estamos a punto de terminar con el jefe ¿Vale? Ya está activado esto Y es el momento De la parte cúspide aquí No sé qué O sea, no sé Me he friqueado, ¿sabes? Porque la capturadora se paró En el momento en el que estamos a punto De terminar la partida Y no sé Ahora no tengo auto revivir Y no sé si el equipo lo vaya a lograr En serio Estoy muy nervioso Ay, aguanten por favor Aguanten, aguanten Aguanten 13 segundos Estaba yo aquí Abriendo la capturadora De nuevo el programa y tal Y en eso también me estaban pegando ¿Vale? Y no pude hacer tanto Vale, 24 segundos Para terminar esto Chicos A darle con todo Es el último El último El último El último golpe Que tengo que dar Y lo voy a dar Ya Vamos Acábalo Uff Venga Acaba con todo esto también Ahora chicos Venir aquí y cubrirme Vale, cubrir aquí Y cubrirme Venir aquí y cubrirme Por favor Vamos, cubrirme ¡Cubrirme! ¡Cubrirme! Tengo dos de vida ¿Pero qué es esto? Uff Teníamos el reintentar Oh, no me lo creo No me lo creo Teníamos todavía El reintentar chicos No me lo puedo creer Nos ha salvado la vida eso Con calma Vale ¡No! Bueno, todavía tengo Tengo tres autorevivir de nuevo No, sí, 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 sí Eso, eso yo recuerdo que Se lo suelen activar Vale Bien No pasa nada, eh No pasa nada, digo yo Digo, no pasa nada, digo yo Y a la mera hora Vale, no pasa nada, digo yo No, no me jodas No me jodas Autorevivete, autorevivete No, no podemos quedar Keyhow todos, eh Porque si no se nos va Al carajo la partida, eh No podemos quedar todos Keyhow Me voy a alejar un poquitín Porque ya se están juntando Demasiado ahí, eh Todo por la bolita esa Me voy a alejar un poquito Para que los gnomos Se distribuyan Para que los gnomos Se distribuyan un poquitín Voy a alejar un poco Voy a tratar de reventar Este por acá aparte Uff Justamente, eh Con calma A ver si lo pueden hacer chicos ¡Ya ganó! ¡Woo! ¡Woo! ¡Lo logramos chicos! ¡Jefe derrotado! ¡25 estrellas! ¡Woo! De verdad no sé hasta dónde Ya han visto de la partida Ah, me, me Ah, Dios Me he frustrado mucho Me he frustrado muchísimo ¡Woo! Ahí tenemos la El coral La artilugia De los hermanos De gelatina ¡Oh my God! ¡Uff! Lo hemos conseguido chicos Eh No sé Supongo que En unos segundos Se ha Se ha visto Fail ahí La grabación O habrá habido Algún corte ligero Simplemente fue eso Lo que pasó Se frició Y tuve que cerrar el programa Volverlo a abrir Y esos segundos En los que lo cerré Lo volver Fueron los que no vieron O sea, fue bastante poco Simplemente en esos segundos Me caí Después me gasté El auto de revivir Cuando volví a empezar a grabar Y bueno Aquí estamos de vuelta Así que nada chicos Espero hayan esperado muchísimo De este modo ¡Wow! Estuvo muy loco Por fin Lo destruimos en locura ¡Ja ja ja! Vaya Vaya partidas más épicas Y momentos tan Tan ¡Aaah! Que estaba yo viviendo Tan locos Y tan frustrantes Pero nada chicos Pegadle un buen like A este video Si les ha gustado Yo como siempre Les pido saluditos para todos Y nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!